Música Dice que soy Sinaloa, sé que tengo carros del año, mas mi esfuerzo me ha costado Si yo empecé trabajando, muchas veces pasando hombre, allá en el otro lado De muy chico, fue muy pobre, y mis padres sin dinero, casi con los pies descansó Ni quien me diera una ayuda, ni siquiera un vaso de agua, todos me veían abajo Hoy ha cambiado mi suerte, y siempre me ando paseando, no debo nada al gobierno Ando en mis carros del año, con mis amigos tomando, disfrutando de lo bueno Soy del Mero Sinaloa, del pueblo del Armadillo, a donde voy muy seguido A la tumba de mi padre, que Dios lo tenga en el cielo, como extraño su cariño Los que siempre me acompañan, mi compa Pepe y el macho, que son mis fieles amigos Donde quiera nos paseamos, y les brindo mi vista, por ser sinceros conmigo Siga sonando la banda, que toque mujer, mujer, para seguir la parranda Que siga con la cosecha, sirva cerveza la raza, verdad que hasta que amanezca Ya me voy, ya me despido, me voy para California, voy a seguir trabajando Hace muy pronto volveré, a pasearme por la barri, y para seguir tomando Estamos ya todos los moretoros, ¿no?